Saludos muy buenas tardes en este martes 21 de julio de 2020 equipo de gobierno y oposición rechazan sus propuestas acerca de la regulación de las viviendas turísticas en Cádiz el pleno extraordinario celebrado para tratar estas cuestiones ha mostrado las dos posturas del debate la del equipo de gobierno que planteaba moratorias de licencias y medidas restrictivas y la de la oposición abierta a soluciones más consensuadas y participativas por la junta el sector turístico y colectivos vecinales finalmente ninguna de estas opciones tendrán recorrido al haber sido rechazadas por la parte contraria el ayuntamiento de Cádiz no iniciará nuevas acciones para regular o limitar la proliferación de viviendas turísticas así lo ha decidido la corporación en pleno extraordinario al rechazar tanto la propuesta del equipo de gobierno como la enmienda de sustitución que abordaba estas cuestiones la propuesta de partida del equipo de gobierno planteaba establecer límites y moratorias a las licencias de las viviendas con fines turísticos al relacionar esta situación con la subida de los precios de los alquileres y con problemas de turistificación planteamientos rebatidos por todos los grupos de la oposición al entender la iniciativa como inoportuna y una excusa del equipo de gobierno para tapar su incapacidad en materia de vivienda además de tratarse como una cuestión ideológica en contra del turismo en general así la oposición en bloque ha rechazado la propuesta inicial sobre la que además se cuestionaba la competencia municipal para regular el mercado del perjuicio que ocasionaría al turismo y a futuros inversores frente a esta iniciativa el PSOE planteaba una enmienda de sustitución en la que abordar la cuestión dialogando con la junta como administración competente además de dar participación tanto al sector turístico como asociaciones de vecinos y otros colectivos una propuesta alternativa que igualmente ha sido rechazada al hacer valer el alcalde su voto de calidad para resolver el empate a 13 entre los votos favorables de PSOE PP y ciudadanos y los contrarios del equipo de gobierno con la abstención del concejal no adscrito el mes de julio podría finalizar con una ocupación media superior al 50% los hoteles aditanos esta es la estimación que manejan desde oreca y que supondría un descenso de más del 30% respecto a julio de 2019 unas cifras que el sector espera superar a lo largo de agosto a pesar de las incertidumbres y dificultades de este complicado verano los hoteles de la provincia de cádiz podrían cerrar este mes de julio con una ocupación media por encima del 50% es la previsión que manejan desde la patronal gaditana de hostelería en este atípico y complicado verano 2020 marcado por el coronavirus estimaciones que de confirmarse supondrían una caída en torno al 35% de ocupación respecto al mismo periodo del año pasado según el presidente de los hoteleros de cádiz stefan de klerk la irregularidad de este mes contrasta entre las buenas cifras de ocupación general en fin de semana y la originada por los dos grandes premios de motociclismo de jerez y las caídas habituales de lunes a jueves gran premio de motos que va a aumentar en la ocupación en los hoteles de jerez durante estas dos semanas incluso hoteles que están trabajando con organización y equipos van a estar por encima del 80% en cuanto a la costa pues se está viendo mucha reserva durante los fines de semana también llegando a un 80 incluso un poquito más de porcentaje de ocupación los fines de semana y entre semana pues bajando desde hasta el 30 40 por ciento entonces las medias de julio pues vamos a estar en torno a un 50 por ciento un 55 por ciento de ocupación media en toda la provincia de cádiz de klerk ha confirmado además los datos sobre ocupación del soldado realizado por la consejería de turismo que sitúa a cádiz como destino preferente regional frente al resto de provincias andaluzas es decir que aunque estemos mal pero no estamos estamos digamos un poquito mejor que los demás no pero bueno en definitiva hay que hay que sacar y hay que promover promocionar aún más nuestra provincia y creemos que agosto es un mes magnífico para que vengan a visitarnos y que tenemos que todos trabajar para ello por todo y pese a la parálisis general de reservas que se aprecia ha insistido en la confianza del sector en remontar algo las cifras para el mes de agosto y poder alcanzar o rozar al menos el 60 por ciento de ocupación culminan los trabajos de colocación de paneles para el cerramiento del mercado central el ayuntamiento ha invertido 80.000 euros en esta obra que pretende evitar la caída de agua de lluvia sobre los puestos el mercado central de abastos cuenta ya con paneles de policarbonato los frentes sur y este del cerramiento superior una intervención con la que se pretende evitar la caída de agua de lluvia sobre los puestos ya que esta circunstancia produce importantes inconvenientes a los usuarios del recinto una actuación para la que se ha invertido un total de 80.000 euros el proyecto fue elaborado por la oficina técnica de proyectos e inversiones del área de urbanismo tras mantener conversaciones con los detallistas para oír sus demandas la obra comenzó el 22 de junio después de que fuera suspendida su iniciación el pasado mes de marzo debido a la declaración del estado de alarma y las restricciones decretadas para frenar la propagación de la pandemia la concejalada de asuntos sociales en el ayuntamiento elena fernández ha visitado este lunes el curso de protocolo de catering que imparte amigas al sur para la inserción laboral de personas en riesgo de vulnerabilidad una iniciativa que cuenta con la colaboración del banco de alimentos una oportunidad para avanzar con esa vocación desde este lunes y hasta el próximo 27 de julio la asociación amigas al sur ofrece un curso de protocolo de catering a 15 de sus usuarios y usuarias una iniciativa que cuenta con el impulso económico y de formación del banco de alimentos y que supone una oportunidad de inserción laboral para las personas con riesgo de vulnerabilidad como ha reconocido la concejala de asuntos sociales del ayuntamiento de cádiz elena fernández creemos que es importantísimo porque además el personal que tienen es personal de riesgo con poca formación y esto les va a suponer un gran creemos avance para acceder al mercado laboral esta formación tiene además como objetivo la puesta en marcha de una cooperativa de catering por parte de amigas al sur un proyecto que ultima sus pasos y que pretende contar con los usuarios y usuarias de la asociación como personal es una oportunidad muy buena porque todas las usuarias que han dejado la formación y ahora el momento clave para poder formarse para un futuro de la cooperativa de catering que tenemos que llevamos muchos años trabajando y ahora hacerlo legal todo en condiciones y ellos se van a beneficiar y van a poder gestionar el alimento que se llevan a su casa desde la asociación apuntan que pretenden que este sea el primero de varios talleres de formación en hostelería que se impartirán en su sede cita en la avenida la cabe donde también continúan con el reparto de alimentos para 400 familias a la semana Navantia continúa en número rojo según los datos publicados en el boletín oficial del estado recorta pérdidas en el pasado 2019 aunque incrementó su déficit Navantia ha reducido en un 48% su deuda según refleja las cifras publicadas en el boletín oficial del estado este lunes la empresa de construcción naval facturó en 2019 un 12% más que el ejercicio anterior con un total de 1.238 millones de euros sin embargo no generaron beneficios debido a unas pérdidas cifradas en 173,7 millones de euros según las cuentas anuales consolidadas de la sociedad estatal de participaciones industriales estos dígitos suponen un incremento en un 4% en negativo los trabajos ya finalizados de los cuatro petroleros sued max para iba y zaval y el inicio de la construcción de las cinco corbetas encargadas por alabia saudí han ayudado a reducir pérdidas el impacto de la pandemia del coronavirus y la falta de contratos que garanticen la carga de trabajo marcan un futuro incierto para la empresa de construcción naval el contrato de las fragatas f-110 para la armada española y las posibles contrataciones offshore podrían ayudar a despejar esta incertidumbre y los trabajadores de airbus vuelven a salir de sus factorías para pedir soluciones a su conflicto exigen un plan industrial que garantice el futuro del sector en españa los trabajadores de airbus en la bahía reclaman unidad a los partidos políticos y a las instituciones para que creen un frente común en contra de la reestructuración que prepara la compañía y que amenaza con destruir cerca de 290 puestos de trabajo las dos plantas gaditanas del consorcio de puerto real y el puerto de santa maría para el presidente del comité de empresa dada la situación actual todas las administraciones y sobre todo el gobierno central tienen que dar un paso al frente para defender esta industria clave y su valor estratégico como asegura lo están haciendo en países como francia y alemania y apostamos por un acuerdo a nivel nación como los existentes en francia y en alemania para que en españa tengamos la oportunidad de volver a demostrar que recibiendo las nuevas cargas de trabajo las inversiones las tecnologías necesarias seremos capaces de mantener las capacidades de sí de ciclo completo diseño fabricación certificación y entrega por ello instan a la ciudadanía y a cada uno de los grupos parlamentarios de la provincia que se sumen a la protesta para que entre todos encuentren soluciones con permanencia en el futuro de aquí al menos para los próximos 20 años por la permanencia en el futuro de aquí a 20 años del sector aeroespacial por la revalidación de un plan del sector aeroespacial porque se ha designado el sector como estratégico por las nuevas tecnologías por la oportunidad de incrementar la participación accionarial del gobierno como palanca de retorno hacia la industria aeroespacial española en general y gaditana en particular compañeros ciudadanos asiste a la manifestación del próximo jueves 23 recordar que los trabajadores de airbus cerraron un calendario de movilizaciones que arrancó la semana pasada con concentraciones en todos los centros de trabajo y que continuará este jueves con una huelga de cuatro horas y una manifestación que partirá a las 11 de la mañana de la plaza de asdrúbal y finalizará en la de san juan de dios el partido popular denuncia falta de seguridad de la capital por déficit de agentes de policía nacional la formación asegura que el plan de infraestructuras del gobierno no contempla la remodelación o la construcción de la nueva comisaría para la capital llevarán al congreso una batería de propuestas para pedir explicaciones la diputada nacional del partido popular por cádiz maría josé garcía pelayo y el presidente del grupo municipal popular juan josé ortiz han criticado la falta de seguridad que existe según su formación en la capital por la carencia de efectivos y los retrasos en la construcción de la nueva comisaría ortiz ha subrayado que al conflicto que el equipo de gobierno mantiene con la policía local se suma ahora la carencia de agentes de la policía nacional y los retrasos en la comisaría pone en evidencia el riesgo de no tener una policía llámese policía nacional llámese policía local en las condiciones óptimas que merece no sólo el ciudadano sino también el visitante pelayo ha asegurado que el plan de infraestructuras del gobierno 2019 2023 no incluye la remodelación ni la construcción de una nueva comisaría para la capital así ha denunciado que en la oferta pública para la policía nacional el ministerio no contempla plazas para cádiz en cada capital harían falta al menos más de 20 policías más policías nacionales más para cubrir bueno pues con al menos con cierta normalidad los servicios y resulta que la nueva comisaría provincial de cádiz de nuestra provincia se ha quedado fuera por lo tanto ahora mismo lo que sabemos es que hasta el año 2023 al menos el partido socialista no está dispuesto a construir una nueva comisaría provincial ante ello el partido popular ha anunciado que presentará una batería de iniciativas ante el congreso en las que pedirá explicaciones al gobierno por los recortes en seguridad el cadiz caía 0 1 en carranza ante el albacete balón pie en una última jornada de liga y perdió la acción de proclamarse campeón de la categoría sólo necesitaba un punto y desperdicio una nueva oportunidad que no desaprovechó la sociedad deportiva huesca que venció en quijón y finalizó la primera posición de la tabla clasificatoria los de alcaraz sellaron la permanencia en el coliseo gaditano a tres minutos del final y con intervención del bar el colegiado señalaría penalti a bodiguer por mano en el interior del área miquel mesa notaría desde los 11 metros y garantizaba la continuidad del conjunto manchego en la línea en la liga perdón de fútbol profesional cervera se mostraba muy crítico al término del partido que suponía la tercera derrota consecutiva de su equipo se pueden perder partidos contra equipos que no son superiores a ti porque no te ganan ellos y pierdes tú y yo no estoy dispuesto a perder partidos yo estoy dispuesto a que me ganen pero no a perder y últimamente perdemos partidos nosotros sé que es el último partido que nos vamos de vacaciones pero yo estoy contrariado con muchas cosas y yo tomo notas y luego con las notas que tomo pues doy mi opinión en cuanto a muchas cosas y eso es lo que va a pasar la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de cádiz con cielos parcialmente cubiertos más probables a primeras horas del día los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 29 grados de máxima y los 22 grados de mínima los vientos serán del sur rolando del oeste en el litoral para la provincia se espera nubosidad en la costa atlántica y en el interior con brumas en el estrecho las temperaturas en descenso que marcarán entre los 34 grados de máxima y los 19 grados de mínima en olvera los vientos soplarán del sur y de levante en el estrecho a continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas la plataforma de memoria y histórica rindo homenaje a los represaliados por el régimen franquista anaya linares enrique azcárate garcía de la loma tomás baena morera antonio quizá abad gabino escudero raspado jose así hasta 145 nombres a los que se dio lectura por parte de integrantes de la plataforma de memoria histórica de cádiz un acto de homenaje coincidiendo con el aniversario del golpe de estado para rendir tributo a las personas asesinadas por el régimen franquista un acto sobrio de recuerdo y homenaje con un respetuoso silencio sólo roto por los aplausos de los asistentes precisamente el acto se celebró en el foso de puertas de tierra lugar en el que más de un centenar de personas fueron asesinadas entre 1936 y 1940 el ayuntamiento de cádiz a través de la delegación de memoria histórica participó en esta concentración organizada por la plataforma de memoria de cádiz los participantes acudieron con mascarilla y se guardaron las distancias de seguridad por los protocolos sanitarios vigentes y los patios del palacio provincial acogieron el pasado viernes la proyección de varela un general con baraca la última producción del servicio de vídeo de la diputación la cinta que cuenta con el guión del historiador santiago moreno y la música de javier galeana intenta analizar esta figura crucial en la primera mitad del siglo 20 dentro de la historia de españa de la forma más rigurosa posible el documental lo componen distintos bloques en donde se reflejan las opiniones de historiadores así como de diferentes corrientes historiográficas sobre algunos de los aspectos más interesantes de la vida de varela como el reconocimiento que obtuvo con la concesión de dos laureadas por méritos de guerra para los que no hayan tenido la posibilidad de verlo varela un general con baracas se emitirá este miércoles en honda cádiz televisión a partir de las 10 de la noche y puesta de largo de las nuevas instalaciones del real club náutico de cádiz la inauguración del pistoletazo de salida a una intensa programación estival apertura oficial de las renovadas instalaciones del real club náutico de cádiz en puerto américa este fin de semana quedó abierta la nueva zona infantil con más de 100 metros cuadrados de columpios toboganes y atracciones para los más pequeños a esta oferta se le sumará próximamente un rocódromo y equipamiento para la práctica deportiva de tenis de mesa o baloncesto la reforma de las instalaciones también incluye nuevas zonas de terraza y de hostelería que en esta velada inaugural contó con un magnífico ambiente familiar se trata de tres zonas diferenciadas y diseñadas por la gaditana elena valero la puesta de largo de esta reforma supone el arranque de una intensa programación diseñada por el real club náutico de cádiz y su nueva directiva para la temporada estival una fiesta veraniega el 1 de agosto regatas de snipe en modalidad de vela ligera o competición de liga el 9 de agosto ha organizado también una fiesta de despedida al buque juan sebastián el cano asimismo durante julio están celebrando campamentos de verano infantiles para menores desde los 3 a los 14 años y un último apunte antes de despedirnos jesús bienvenido abren los conciertos del castillo de santa catalina entre la programación se encuentran artistas como fridonia raúl rodríguez maui chipi antonio lizana y maría josé yergo comienza la programación de conciertos en el castillo de santa catalina de la mano de jesús bienvenido y su espectáculo el balsero que mezcla la música de autor con una base de carnaval de cádiz y otras músicas del mundo así los presentes fueron testigos de esta historia que se va desarrollando a través de ritmos propios de latinoamérica y de andalucía los cantes de ida y vuelta como la guajira se mezclan con la samba el tango de cádiz y por supuesto un surtido repertorio de pasodobles y cuples propios del carnaval de cádiz la próxima cita el 31 de julio le tocará el turno al grupo madrileño de sol formado en 2006 fridonia que presentará conciencia su último trabajo las entradas se pueden adquirir en la taquilla del gran teatro falla de martes a viernes en horario de 10 y media a una de la tarde también se podrán comprar en la fortaleza gaditana dos horas antes del inicio de cada concierto y esto es todo por el momento más noticias a partir de las ocho y media de la tarde que pasen un buen día